Y ordené mucha ropa, bueno, más o menos mucha ropa. ¡Ah! Me recordó Rosita Fresita. Ahora la falda. No. Hola amigos, yo soy Heidi y el día de hoy les traigo un haul. Y hace mucho, bueno, no hace mucho. Hace tiempo que no les hago un haul. Ok. Y ordené mucha ropa. Bueno, más o menos mucha ropa. Ordené varias cosas del internet. Entonces ordené mucha ropa en línea. Y la ordené a los principios de mayo y decía que me iba a llegar los principios de junio. Ya es julio. Y acaba de llegar. Bueno, llegó hace unos días, hace poquitos días. Entonces se los voy a estar abriendo. Ahora yo quería dejar mi primera reacción para este video. Pero lamentablemente me emocioné mucho. Abrí poquito, de que súper poquitas, como cuatro o cinco cosas. Pero bueno, el día de hoy se los voy a enseñar y también les voy a mostrar cómo se ven. Estoy emocionada porque, como les dije, no he abierto varias de estas cosas. Han estado de que tiradas, bueno, no tiradas, de que en mi cuarto por ahí, porque no las quiero meter al closet. Porque no sé, ahora ya que está limpio, no lo quiero ver suceder de nuevo. Número uno. Ay, a ver. Tengo esto en verde. Entonces esta vez ordené en amarillo. Sí, creo que es lo mismo. Nada más diferente tela. Wait a damn minute. Es casi lo mismo, pero diferente. ¿Saben? Aquí les voy a dejar la foto de cómo se ve. Es esta faldita con esta blusa. Se va a ver mejor cuando me lo ponga de que bien. Pero bueno, esta me gustó demasiado. No me lo he probado, pero me lo voy a probar y les voy a decir qué pienso. Esta falda me queda enorme. Se me baja. De aquí abajo también está enorme. Y de aquí también. Entonces la falda creo que no me la voy a estar prendiendo. Pero el top me gusta. Me gusta mucho el top. Se me hace que está muy bonito. Déjame arreglar la luz porque se puso nublado de la nada. Ok, perdón. Es que Texas está muy loco. Como que un minuto sale el sol y otro se pone súper nublado. Thank you, next. Por cierto, esto lo desinfecté luego, luego. Estoy agarrando bolsas random. ¡Ay! Sí es cierto. Se me ha olvidado que he ordenado esta blusa. Bueno, ordené esta blusita que también está muy rara. Es que la forma, es que lo tengo que, para que tenga sentido, se los tengo que enseñar. Porque así está abierto y no se ve abierta. ¡Wow! Esta se siente muy rico. Esta sí está rica, miren. ¡Ah! Esta está más bonita de lo que yo iba a pensar. Dije, esta es de las más equis que yo dije. ¡Pero miren! Está súper bonita y no sé, me gusta mucho. Me gusta el color, todo. Este sí me lo probé porque lo quise agarrar para un video. Entonces, discúlpenme y ya sé cómo se me ve y todo. Este top, yo tengo un top parecido, pero de otro, o sea, de que completamente diferente. O sea, otro color, otro todo. Está este top. Esto se me hizo súper bonito y pues ya viene el verano. Entonces ordené pura ropa de verano. Porque ya viene el verano. Y siento que no tengo un outfit así muy de que de verano. Pero bueno, ya ordené ropa de verano. ¡Verano en casa! Bueno, este año el verano lamentablemente no va a ser como los otros veranos. Pero bueno, no hay que aguitarnos. Al menos estamos bien. Bueno, está este top y este es un conjunto. Ordené varios conjuntos. Con esta faldita. Y literalmente está súper bonito. ¡Ah! Este otro conjunto está súper bonito, súper romántico. Yo me lo quiero salir. Este. ¡Ah! Este también me lo probé. Y de lo que agarré, o sea, lo que probé. ¡Ah! Lo que me probé y lo que vi. Esta fue mi favorita. Es una blusita. Está súper simple. Pero les juro que me gusta demasiado. Es esta blusita y literalmente está súper, hiper, mega bonita. A mí me gustó demasiado. ¡Esta es mi favorita! Bueno, tampoco de que exagerado. Pero me gusta mucho. O sea, está súper bonita. Este con otros shorts. De hecho, lo usé para un TikTok y me gustó demasiado. ¡Next! Este tampoco lo abierto. Y es otro conjunto. Este no sé por qué. O sea, nada más por el color. Digo que me recordó a Cenicienta, pero nada más lo digo por el color. Es esta faldita. Y de hecho, no me lo he probado. Con este top. Este top. Y luego sigue este otro conjunto. Que está súper, hiper, mega bonito. Y siento que este top también me lo puedo poner con shorts o otras faldas. Así que puedo estar combinando con otras cosas. Esta es una blusita. Ordené varias blusitas también. Ah, sí. Esta me gustó mucho. Pero bueno, es esta blusa de Animal Print. Y les cuento que me ha gustado mucho Animal Print últimamente. Animal Print. Ahora está esta blusa. Oigan, la tela está súper deli. Es creo que de las mejores telas de las blusas que ordené. Porque esta sí está súper, hiper, mega. Este estoy obsesionada. No me lo he probado, pero estoy obsesionada con este conjuntito que está. Miren, es esta faldita de flores. Con esta blusa. Y estoy súper emocionada para probarme esto. O sea, se ve súper, hiper, mega bonito. De hecho, ni siquiera me acordaba que lo había ordenado. Bueno, este conjunto es otro. Y la verdad es que este está súper bonita. Bueno, siguiente es esta blusita. Y les cuento que esta blusa yo la tengo igual, igualita. Pero la compré después de que ordené esto. Bueno, excepto la blusa que yo tengo es transparente. Es esta blusa de mariposas y por si no se habían dado cuenta, no sé cómo se pudieron haber dado cuenta, pero me encantan las mariposas. Entonces, esta blusa la tuvo que ordenar. Esta blusa, ustedes ya saben que ya sabía que me iba a encantar. O sea, está muy bonita. Y la tela igual, súper, hiper, mega lindo. Ay, esta blusa está bien bonita. Miren, chequense esto. Que está súper bonita. Y como que abajo, he estado súper obsesionada con que te la amarras de que abajo. No sé, me gusta muchísimo. Ahora, esta blusa, esta blusa me encantó. O sea, vean, está súper bonita. De que me encanta. Está súper elegante, pero casual al mismo tiempo. Esta blusa está súper bonita. Ordené otra blusita. Les digo que ordené varias blusas. Miren. Me recordó Rosita Fresita. ¿Sí se llama? Sí, Rosita Fresita. Está súper bonita. La verdad es que esta me gustó mucho. Rosita Fresita. Miren. Miren qué bonita está. Esta blusa está hermosa. La verdad es que me gustó mucho. Siguiente está. Ah, ordené otra blusa. Sorpresa. Por accidente, los conjuntos los puse al principio, las blusas al final. Está esta blusa que está. Se me hizo súper bonita. Está medio cortita, pero se me lo pongo con unos shorts así súper high waist. Me encanta este color y ya necesitaba algo morado. Porque el otro día estaba haciendo un video como que de colores. Y me di cuenta que no tengo nada morado. O sea, tengo como que un suéter, una blusa de ejercicio. Y así, pero nada más. Esta está más cortita de lo que pensaba, pero todavía me lo puedo poner con unos shorts más arriba o algo así. Pero está súper bonita y al fin tengo algo morado. También tengo este conjunto. Y este también me lo probé. Y les voy a dar mi opinión súper honesta. La blusa. Esta es la blusa. Me encantó. Me lo puse con unos shorts. La verdad es que me gustó mucho. Está súper cómoda. La tela está increíble. Ahora la falda. Pues... Es esta falda. Y en la website se veía bonita. Bueno, se veía igual que en la website. Pero yo creo que es más así como que como me queda. Y la tela. O sea, esta, no sé, como que no es tela de falda. No. Ni siquiera... Ok. La blusa me gusta mucho. Es algo que me pondría. Y de hecho sí me la puse hace unos días. ¡Pero la falda! Y última prenda de ropa. Otra blusita. Y esta blusa también me la probé. Pero fíjense, quizás es una blusa. Pero me gustó muchísimo. Vean. ¡Ay! Se me hizo súper cool. Dice Angel. Esta se me hace que está súper, hiper, mega cool. No sé, me gusta esto. Es tipo... No sé. Me gustas. Tiene algo que me gusta. Está cool. Es este conjunto. Otro conjunto. ¡Ay! Miren qué bonito. Es este shorts con... Bueno, va así, ¿verdad? Pero bueno, este está súper, hiper, mega bonito. La verdad es que me encantó. Me encantó. Y bueno, este es el otro conjunto. Ese también me gustó mucho nada más que el top. Lo cambié del otro lado. Porque me gusta más como se ve así. Y bueno, no sabía qué era de dálmatas. Pero me pareció de ser dálmatas. Y último, ordené uno, dos, tres, cuatro. Pero no sé dónde está el cuatro. Cubrebocas, pero vienen dos. De que adentro vienen dos. Entonces, ordené varios cubrebocas. Bueno, amigos, este fue el haul. Espero que les haya gustado muchísimo. Los amo muchísimo. No se olviden de darle like al video. Suscribirse a mi canal. Y prender la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Que subo cada sábado. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales. Que las voy a dejar aquí abajito. Los amo mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye. Goodbye. Peace out. I'm tripping down here down. Pop, 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 pop. I'm tripping down here 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 down